¡Por el reconocimiento! ¡Sandy! ¡Sube, Sandy! Todo el equipo. Acá adelante, se echen los porras, ¿no? Pásenlo. A ver, que se escuchen los porras de todos ya. Ahí tenemos a nuestro presidente municipal. Así es. Muchas felicidades, jóvenes. Entregar el reconocimiento al presidente municipal, Víctor Juan Apolinar Barrios. Ahí está la junta con el alcalde. Queda para el recuerdo. A ver, alcalde, alcalde, alcalde. Alcalde, unas palabras para los jóvenes. Pues claro que sí, buenas noches a todos. Pues no hay más palabras que decir. La alegría que ustedes expresan, jóvenes, a través también de este baile, de este concurso, no hace más que nos comprometamos como ayuntamiento a darle seguimiento a estos concursos porque esto es lo que la gente quiere, esto es lo que la juventud desea. Muchas gracias. ¡No, no, felicidades! Y pues, vámonos con el siguiente reconocimiento, compadre, que me va a hacer llorar. La mejor idea. La mejor idea. La mejor idea. Para quién será la mejor idea. Y la mejor idea es... ¡Para nueva generación! ¡Para nueva generación! ¡Para nueva generación! El reconocimiento lo hace el regidor segundo, profesor Oroi Morales Zúñida. A ver, ven. A ver, espérate. No muevan mucho porque se mueve esto, y la verdad es que no vamos a caer. Adelante, su reconocimiento. ¡Fuerza el aplauso a Trapacoya! ¡Fuerza el aplauso a Trapacoya! ¡Ya se entrega! ¡La selfie, la selfie! ¡A ver, dale! ¡A ver, mi regidor! ¡Fórmese para la selfie! ¡Ahí está la foto! ¡La foto del recuerdo! ¡Ahí está! ¡Unas palabras, regidor! Pues para toda la juventud lapacoyense, siempre es necesario e indispensable da salida a las inquietudes que uno siente. Y una de ellas es precisamente a través del arte que más vistosidad tiene, como es la armonía del cuerpo. ¡Felicidades y adelante! ¡Aplausos! ¡Festil! 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 ¡Algo muy importante! Y lo dice, lo dice el eslogan. ¿Se dice? Intercolegial, hace tus pasos, tu voz y de tu baile, tu expresión. Así es. Muy bien. Presente. Bueno, vamos a dar otro reconocimiento. El otro reconocimiento es para el mejor coreógrafo. Mejor coreógrafo. gutes. ¡Festil! 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 ¡Fastil! ¡Festil! Ya que alguien en el centro de año ya tiene favoritos. E el mejor coreógrafo es. ¡Festil! 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 De igual manera nos sumamos a este entusiasmo que manifiestan los jóvenes y la invitación a seguir participando, a seguirle echando ganas. Muchas gracias. ¡Fuerzo de aplauso para nuestros ganadores! ¡Gracias! Bueno, en un momento más vamos a continuar con nuestras autoridades municipales. Ahorita vamos a... Gracias, presidente. Gracias, regidor. Ahorita nos vemos en un ratito más. Mientras vayan a traer la cena... ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¿Saben qué? A ver, vamos a volar silencio tantito. Yo quiero hacerles una mención. A mí me platicaban que han caído unos aguaceros de aquellos, y no nada más en Tlapacoya, sino también en todo el estado de Veracruz. Allá en Jalapa también cayó un fuerte aguacero, pero de aquellos. Hoy en día Dios nos está permitiendo festejar, divertirnos sanamente en familia, porque es así como nosotros tenemos que darles el mensaje, no nada más a Veracruz, sino a toda la República Mexicana, trayendo estos eventos. Hoy nos está dejando el clima. No llueve, está bonito. Está fresquecito. Está fresquecito. Y eso es algo muy bonito. Cuando se hacen los eventos con amor y bien preparados, vaya, así salen. Muy bien. Adelante, Carlos. Así es, ahora sí pues. Vámonos con la mejor forra. ¡Vámonos! Vámonos con la mejor forra, ¿por qué? La mejor forra. ¡Vámonos con la mejor forra! 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 Vamos uno por uno, a ver, por favor. Acá de ese lado guarden, un momentito silencio, vamos. A ver, cuando presentemos a las forras, obviamente las otras forras no aplauden, no gritan, no chiflan, porque así vamos a ver las fuerzas de cada forra. ¿Vale? Así que vamos a presentar la primera porra, la porra del grupo Mecánic, ahí está el grupo Mecánic, ahí está, esa es la primera y vamos con Sousan, más fuerte, más fuerte, otra porra, vamos con la siguiente, con la Escuela para Trabajadores, Lázaro Cárdenas de Río, en la misma, oye, ¿de cuánto les pagaron, no? ¡Expresarte! Ok, muy bien, la porra de Smafi, la porra de Smafi, ya se fue una, ¿cuál otra? Y la porra de Nueva Generación, ok, ya está, está reguido, está muy, pero muy, pero muy reguido, Ok, ya está, bueno, bueno, bien, a ver, vamos a volver a silencio, porras, porras, vamos a volver a silencio, oye, ¿qué? Vamos a volver a silencio, ¿vale? Silencio, 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 vamos a calificar, ya no ustedes, ya no se vale nada de ustedes, sino el público que está acá en este lado, nada más quiero los aplausos para ellos, a todo el público, ustedes van a ser los jurados, así que, un aplauso, nada de gritos, ¿no? porque si no quedan descalificados, aplausos para el primer equipo, ¿cuál es? Para Cobaeb, para Mecari, el grupo Mecari. No se vale participar ni aplaudir las porras, ¿eh? Ahí está, ¿otro? El aplauso para la porra de Soul Dance. Gol de un colita. Métale un colillo. Trajele esa barucha. Gol. Gol. Este, expresarte. Obviamente no valen los aplausos de ellos, pero estamos calificando por el público que estamos haciendo. La escuela para trabajadores, Lázaro Cárdenas. Ok, vámonos. Para el spafing. Señora, ya la vi, no, no venga a hacer vergüenza, señor. Apláudale, hombre. A ver, eso, que se escuche. Así se vale. Para el este y nueva generación. Allá atrás. Perfecto, mira nada más. Allá por esa kiosko. A ver, ahí atrás. Perfecto, a ver, ¿qué más? Silencio a los demás. Ya se acabaron. ¿Ya? Ya me gustó. Está reñido. esto está nada más por dos para expresarte expresarte, aplausos vale, vale ahí está nueva generación expresarte expresarte ahí está ya ya sabemos yo no tengo pared ¿eh? ¿crees que sí? ¿crees que sí? hola Ken vamos con las forras otra vez ¡oh ya no! 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 a ver, espérame, 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 ahí te va ¿quiénes son? ¿soul dance? ok, acá ¿quiénes son? ¡el río! ¿y allá? ¡el río! a ver, unos aplausos y ya nos vamos con el ganador salen puros aplausos, nada de gritos, salen cero del público aplausos para el equipo número uno bien, aplausos para el equipo número dos aplausos para el equipo número tres aplausos para el equipo número tres ¿quién te va a dar? ¡o too much! ¡ohhhhh no! ¡ahora en Sua! 75% ¡ según estamos esleñados! ¡joleoер! ¡a la mejor porra ¡un aplausos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adelante, compañero! ¡Continuamos ya con los últimos reconocimientos! ¿Para qué vamos a entregarme? Para el primer lugar. ¿No? ¿Esto ya es el primer lugar? ¡Bueno! ¡Vamos a comerciales! ¡Nada, gracias a todos! ¡Perdón! Enlace Televisivo Te lleva hasta tu televisor Cultura, historia, lugares, personajes, entretenimiento, educación y diversión Enlace Televisivo Ahora estamos más cerca de ti ¡Nada, gracias! ¡Nada, gracias! ¡Suscríbete! ¡Nada, gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.